www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Qué significa para usted el Día del Niño? Pues es recordar los derechos de los niños acerca de nuestras obligaciones y lo que tenemos derecho o lo que no tenemos derecho. Los niños siempre necesitamos así un día especial para nosotros, aunque todos los días también es un día especial, porque cada día los padres nos ayudan en todo, si nosotros hacemos algún error ellos nos corrigen y nos enseñan a ser mejores personas. El Día del Niño que hay que respetar a los niños y sobre los derechos del niño. El Día del Niño es donde se cumplen los derechos y las obligaciones de todos los niños. Algo que se celebra casi todos los años, donde se habla de los derechos y obligaciones de los niños. ¿Se respetan los derechos de los niños en Girón? Por una parte sí y por otra no se cumplen también. ¿En qué parte se cumple? Pues que nos dan una educación y la otra pues que a veces no hay mucha coordinación. Bueno, sí, sí se cumplen, aunque algunos padres a veces maltratan a los hijos por ocasiones especiales, pero sí se cumplen aquí los derechos de los niños. Sí. ¿Completamente? Algunos no. ¿Y en cuáles no? Sobre algunos papás maltratan a sus hijos. Ya. Algunos papás vuelta, les mandan a trabajar. Que los padres a veces no respetan a sus hijos, los golpean, maltratan. Los niños hoy cuando crezcan pueden eso hacer, pueden repetir los pasos de sus padres. ¿Qué se podría hacer para ellos? Que los padres sean más comprensivos y que entiendan a sus hijos. Que los maltraten, que los tengan así mal. En Girón, ¿conoce usted qué institución vela por los derechos de los niños? No tengo conocimiento de eso. Yo creo que la Agustín Crespo Heredia. No, nunca he visto. No, no me han comentado de ninguna institución. No. No. No.